...que yo también dije, cuando terminó mi carrera, mucha gente, sabe que los caudillos siguen galopando en el inconsciente colectivo del dominicano, entonces de una vez me prefiguraron a la política, ellos siempre decían que yo tenía que primero purgar la lógica militar. La política y lo militar se parecen enormemente, es más, obedecen a los mismos principios, lo que cambian son los medios, porque los medios en la guerra es el uso de la violencia, normado de la violencia, no irracional, pero en la política no, el político tiene que racionalizar, contemporizar, transaccionar, esos son los medios de la política. Ya, concluye su carrera militar, incursiona en la vida política, ¿por qué? No, no, excusa, hay un paso atrás también, yo lo primero que hice fue crear la Fundación Quinta República, que luego se convierte en partido. Exactamente, pero la Fundación Quinta República comenzó siendo simplemente una fundación para promover los valores nacionales, ¿verdad? Y entonces, en una serie de programas, entre ellos el programa de lo que son las tertulias, que prevalecen hoy todavía, Yo he estado allá, los jueves, los jueves, claro. Entonces, ahí pude tomarle el pulso a todo el pensamiento y el sentir nacional, entre ellos los políticos, porque por ahí pasaron todo el que tenía algo que decir sobre el tema que te dije, Bueno, y entonces por esos caminos, cuando ya yo había purgado, yo digo, ciento y pico de tertulias después,